Dejadme los comentarios si queréis que el próximo combate de locos, que luego lo resubiremos a Youtube para que no pueda verlo Sea en primicia, en directo En directo con vosotros en Twitch Los dos streameando a la vez y cada uno apoyando al team que sea Team Shamork entrará en mi link de Twitch a ver el directo Y Team Oscar en mi directo Puede estar increíble Puede ser brutal Atención y recordad que todavía podéis participar en el sorteazo de esta serie Una pedazo de tablet con todos los emuladores y los mejores juegos de Pokémon Y para participar, suscríbete a los dos canales, deja un likeazo y comenta en todos los capítulos El ganador lo diremos al final de la serie ¡Mucha suerte! Buenas y horas, ¿qué tal ahí estáis? Y bienvenidos al capítulo cuyo número desconozco como siempre de Pokémon Canto Versus Locke Hoy se viene el gimnasio Íbamos a ir a por el de Koga pero él ha dicho Oye, me he preparado para el de planta Digo, pues vale Claro, vamos a hacer un cambio de planes Explico yo rápido la vaina de cambio de planes Perfectísimo Pues verás Yo me he rayado porque he dicho Hay que preparar al equipo para un combate He dicho, ¿qué combate? Y he empezado a jugar mi juego en sí Y he dicho, estamos en la ciudad del gimnasio de planta Y me he preparado un equipo para el gimnasio de planta Claro, claro El problema es que faltaba Koga Así que lo que vamos a hacer ahora es ir a derrotar al gimnasio de planta Y para el capítulo que toca Koga Pues exploraremos bien esta ciudad Haremos alguna captura siquiera y eso Y luego iremos a por Koga Pero vamos a enfrentarnos a ese ya que estamos aquí Eh, tú tienes que decir algo del Twitch Si no Uy, sí Gentucilla Ahora mismo que estáis viendo esto Oscar está en Twitch en directo jugando Pokémon Negro 2 Y poniendo botes muy guays Y está hablando con vosotros Así que deberíais pasaros Porque va a estar pasándolo súper bien Terminad de ver este episodio Y ir a Twitch Porque además después estoy yo en Twitch también Estamos en directo Yo de lunes a viernes A las 9 y media de la noche Estoy haciendo un directo de cerca de 2 horas, 2 horas y pico Jugando a toda la saga de Kingdom Hearts Y con los cofres de Streamlust podéis participar y hacerme putaditas Así que Importante Es muy bueno este directo Porque no hace falta saber nada de Kingdom Hearts Porque estás jugando toda la saga cronológicamente Así que si tú estás perdido Ahí lo tenéis Ems, ¿cómo llevas tu equipo? Yo, ahí voy O sea, tengo un buen equipo Creo que tengo bastante buen nivel De hecho ya Estaba comentando a Óscar hace nada Fuera de cámaras Creo que estamos un poquito sobre leveleados Pero también es cierto También es cierto que Que bueno Nos pueden pasar la mano por la cara Más vale no oír sobradetes Porque no la pueden liar Vale, llevamos por aquí Vale, estás ya en el gimnasio Una vez entremos en el gimnasio No se puede realizar ningún cambio de Pokémon ni nada ¿Estás listo? Sí Yo ya estoy dentro Voy a combatir contra la primera Mujercita Vale, pues te he hecho el lío ¿Cómo que me has hecho el lío? Que te he hecho el lío ¿Cómo que me has hecho el lío? Me he hecho un equipo Extremadamente loco Por ejemplo Charizard Ya está en el equipo Y le he enseñado cosas muy interesantes Aprovechando que estábamos en este casino Como por ejemplo Los poderes ocultos a ciertos Pokémon También También Me he dado las vueltas Pero a ver, ¿cómo me he dado los poderes ocultos? He comprado la MT de poder oculto en los casinos Bueno, en el casino por fichas Pero ¿Tú sabes lo que hace el poder oculto? Un ataque especial de 60 potencias Que depende de los ships Si te hace un tipo de voto random, ¿no? Sí Vale ¿Tú sabes de qué tipo es cada ataque de poder oculto? Lo miré en un post de Google o algo así, tío Vamos, que lo ha modificado con el Pokésame Para que sea el tipo que te sale de los huevos, ¿no? Casi Como jugamos todo 31 Todo en salida de un tipo Entonces para variar He bajado solo uno Que no diferencia las características Para tener un tipo de huevos Vamos, que te ha puesto el tipo Que te ha salido de los cojones Bueno, sí, pero... Es un tramposo de mierda No, no A ver, a ver Sería trampa Si modificase por ende Los parámetros de los Pokémon en el juego ¿Qué cabrón? Solo varía uno u otro Es decir, es 30, 31 30, 31 Para uno u otro Eso es una traca Eso es una traca la fea, ¿eh? No, es Mi Pokémon tiene más ataques Menos ataques Menos velocidad o algo ¿Ha modificado algo? Es Eso es una traca la fea Eso es como Como Buah, qué cabrón Bueno, para el próximo Para el próximo te vas a cagar Te voy a hacer todo el lío, cabrón Escúchame, escúchame, escúchame ¿He modificado de forma Extra beneficiosa Los parámetros de los Pokémon? Sí No Los parámetros no Pero es como A un Pokémon Que no puede aprender llamarada Le pone llamarada Enz, tiene 60 de potencia Sí Pero Enz Si yo soy un Pokémon Que sé Que no me voy a hacer nada super eficaz Pero le has puesto eso Para countearme Eso beneficia mucho Si no lo habías hecho Esa es la gracia Esa es la gracia del poder oculto Que tú puedes hacer lo mismo Desgraciado Pero yo pensaba que no se podía hacer Porque sería mucha trácala Pero ya sé que lo puedo hacer Así que en el próximo te vas a cagar Es, es, es Me está diciendo que no se puede hacer eso Y me está diciendo que nos ponemos 60 niveles Con el Pokehex Que se puede hacer Que te estoy diciendo que para el próximo Te lo voy a hacer yo a ti Y te vas a cagar Cuidado Vale, vale, vale Es, hay otra cosa Hay otra cosa que no sabes Bueno, verás Este episodio te va a poner la guerra En todo momento ¿Te acuerdas que me mataron al Lyron Que estaba loco Y que tenía movimiento Que te daba susto? Sí, ya sé que tienes otro lagrón, cabrón ¿Y sabes qué movimiento le he puesto, verdad? Terremoto y roca filada A ver A ver, es que si tú me dices eso Ya pierde emoción Tienes que decir no, tío Ya, por eso Te he jodido el momento Venga, va Estoy delante de Erika La líder de gimnasio ¿Ya? ¿Ya? Si es Es, ellos están quietos Delante de gimnasio Y será verdad Hombre, te estaba Es, todos los villanos Todos los malos Cuando dan su presentación Están quietos Riendose en blanco y negro Bueno, pues yo soy el héroe Que les callaría la boca Porque mientras están haciendo su presentación Se quedan solos Porque ya les desmonta el chiringuito ¿Sabes cómo voy a llevar ese chiring? ¿Sabes cómo llevo ese chiringuito? ¿Cómo lo llevas? Ya lo verás en el combate, crack ¿Soy un scarf? ¿Desgraciado? No, coño, se hizo ya Pues si es rápido No te imaginas Echó ese scarf Con 6.000 de velocidad No, no, no A ver, es que eso es para Pokémon lento Y Pokémon lento, por ejemplo Es mi compadre Agro ¿Te noto? Es que ¿Sabes qué pasa, gente? Está picado Porque si le gano Va a decir ¡Dios, yo! ¡El poder oculto, hermano! ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ech, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No puede ser No, no, no ¿Qué ha pasado? Ech ¿Qué? Ech Antes me pase No me puedo creer ¿Qué? ¿Qué ha pasado eres? Lo culo Ech, cállate en la hueca Que he perdido el Charizard Venga, crack Vete a timar a tu madre Ech Ech, Ech, Ech Para, para Si he perdido el Charizard Y pierdo el combate No me cuenta por chulo Si has perdido el Charizard Que no lo has perdido Porque me está haciendo El don troleo Vale Palabras tuyas textuales De tu boca Una vez que entramos Al gimnasio Ya no podemos salir Venga, crack ¿Cómo que ya no podemos? Lo has dicho tú No, 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 no Pero me refiero, pero me refiero, Ech Yo no puedo ¿Qué? Si yo todavía no me enfrento a la líder ¿Puedo cambiar de Pokémon? No En Sibili Es Tú mismo Has cavado tu propia tumba En caso de que sea verdad Que no lo es Pero bueno Va que te estoy esperando Desgraciado Eh, hoy va a haber guerra En caso de que sea verdad Va a haber guerra en mí Y en caso de que sea mentira Va a haber guerra en él Así que Dale caña Vale, es verdad Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Es mentira, ¿verdad? Sí Ya lo sabía Venga, tira E Que no me acuerdo Pero 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 ¿Cómo te van a matar un Charizard? Un Un Hopi Pero Enx Mi idea Mi idea ¿Sabes cuál es mi idea? Venga Trolear ¿Pero puedo salir a curarme? Sí, ¿verdad? No Como que no Como que no puedo salir a curarme No Que no me voy a cambiar de Pokémon Es curarme No, pero ya hemos dicho que no Eh, si no es muy fácil de gimnasio Es que me cago con mi padre Que Escúchame que es muy fácil Claro que es fácil Pero que voy con la mitad de equipo A mitad de vida ¿Y cómo eres tan malo que vas a mitad de vida Con todo el equipo? Sí, que verdad que Porque me he equivocado Me he equivocado Que soy subnormal Y con el Charizard Eso de que eres subnormal Tiene sentido Pero veis que no pasa nada Yo también los tengo tocados Tengo Dos a mitad de vida Eh Dos paralizados Y uno dormido Pero bueno Se despertará Digo yo que el primer turno ¿Pasa nada? Ah, pues lo que voy a hacer es cuidarme Como un cerdo Antes del combate Ponga hasta las pociones que quieras Y ya está Estoy preparadísimo ¡Dios! Es Esta es Erika, ¿no? Erika La líder de Pokémon tipo planta Hello Oh, que tiempo más bueno hace aquí, ¿no? Es super guachi Eh, no sé qué Parece que tengo ganas de dormir Mi nombre es Erika Soy la líder de Cerbagon City De Ciudad Azafrán No Azafrán o Azulona 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 Y yo soy de Joto, ¿no? Pues sí Oh, que guay Pues me importa un bledo Pero bueno, vamos para allá Un bledo Creo que no ha sido tan bien hablado en mi vida En fin ¡Vamos a por allá! Enx Eh, ¿recuerdas el Raichu ese loco? Hostia, ¿verdad? Claro que esto tiene trampa, seguro Seguro que va a tener algo loco Mira, un Junpluf Tiene seis Pokémon Empieza con Junpluf Vale Eh, abrimos nosotros con Chaizar Con Zex Y le metemos lanzallamas A la fosa, Enx Es que con eso Un víctible ¿Qué ha tirado? Día soleado Se viene Vale, tenemos Los rayos solares Uy, 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 uy Los rayos solares Pero me la suda tan soberanamente Madre mía Con tu dragonite, ¿no? Eh, no, para nada Para nada Tengo dos lanzadragón encima Y estoy metiendo enfado Como un desgraciado Eh, entonces que me está diciendo a mí De guarro Si eres lo más sweeper del mundo Como yo en la liga Que tenían 10.000 dislike por vida Oh, pero cuidado Que hay uno potente, eh Un tangrow Tangrow Tangrow, tangrow Como se pronuncia No me refería, pero También Vale, tangrow es Que le meto Flarebreeze Banded Vale Esto no lo aguanta en la vida Ese Flarebreeze Blanded Eh, banded Blanded Blanded, blanded, blanded A la fosa A la fosa A la fosa ¡Hostias! No, please No, please No, please No, please ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta, aguanta Conomaguro, conomaguro Conomaguro, madre mía ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Tangrow tiene un ataque Que se llama terremoto Y que me cago en su vida ¿Tiene terremoto, hijo de puta? Tiene terremotísimo ¿Ese hijo de puta tiene terremoto, eh? Tiene terremoto Pues está muerto Porque le ha pegado un Vita Igneo Y me lo calcina Oh, Dios Banded Vamos Vale, este también tiene un Meganium Vale Pégale ¡Fuerísima! ¡Qué grande! Bien, Cipriano Le meto Le meto Anillo Igneo Y a la calle Así que está Facilísimo, eh ¿No te ha sorprendido Que tenga Anillo Igneo, eh? Venga, porfa Es porque no te sorprende Cuando te estoy mintiendo De los movimientos Que tengo De los Pokémon Porque me la suda, Dios Ya no confío en ti Te la has ganado Como me ha ganado Esa pisa increíble Dios Como que el Meganium Ense está muriendo Ense que no, que no, que no Que la jugo troca eso Va a entrar por mi garganta Como si fuera Vamos Cuidado con los Cuidado, Ense Con los Con los poderos ocultos Crack Me la suda, Dios Te voy a ganar Si me gana Vale Vamos a hacer una cosa, Ense Ense Vamos a hacer una cosa Dime A ver ¿Tú no te has preparado Los poderos ocultos ni nada? Bueno Tampoco Ense Que tampoco Me ponen los poderos ocultos Como si dicen un combate entero Pero bueno Mierda Dime ¿Tú no te has preparado bien el equipo? Yo he tenido más tiempo que tú Para preparármelo ¿Vale? Voy a ir con ventaja Clara y táctica Para el siguiente combate Si, si, venga Habla Si tú me ganas Te compro un kebab Un menudo kebab De 6 pavos 7 pavos Trato eso Y si tú me ganas Pues yo te gano Pues no te tengo que comprar nada Porque tenemos más ventajilla Que tú ¿Te parece guay? Me parece Perfecto Vas a dejar de llorar Durante el capítulo Que si no estoy llorando Estaba llorando mentalmente Esto no entiendo Porque ya tengo una pedalla De gimnasio Ha sido bastante sencillo ¿Verdad? Crack También te digo una cosa Es que llegamos a estar 5 niveles menos Y igualmente Del lanzallamas O del envite igno Del arcana Y eso Lo tiro al suelo Tampoco ha Disferido mucho ¿Has tenido alguna baja a Dios? Eh, sí La de tu dignidad Que te has quedado ahí Un poco colgado Con el tema del troleo Es que ya está Que no pasa nada O sea, esto ya Es como Los roces de la convivencia Al final te acabas conociendo A la otra persona Acabas sabiendo Cuando tal ¿Sabes? O sea, yo lo siento Ya se te acaba el chollo Ya no me puedes trolear Ya no me fío de ti ¿No te puedo trolear? No puedes, Dios Si te digo que lo de los poderes ocultos Era mentira Si me dicen que lo de los poderes ocultos Era mentira Eso De que es mentira Es mentira Ahora te estás follando mi mente Porque no sé lo que estás diciendo Es verdad Mentira Ahora no sé No sé qué pasa No sé ni cómo me llamo Con este equipo Pokémon Vamos a enfrentarnos Al pesado melón este Y yo con este Pues yo tengo que añadirle Un nivel de chaviza La verdad es que ha sido Un gimnasio interesante No sabes los objetos Ni los movimientos Que llevo Es verdad ¿Sabes que mi Espeon Me ha aprendido una cosa Muy guay Ahora al final? Espeon aprende Más o menos Lo mismo que Yolteon Y yo tengo unos 5 o 6 niveles Más fuerte que tú No he aprendido Nada interesante Es verdad No he aprendido Nada interesante Nada, nada Es verdad Me ha follado Uy me ha pillado Madre mía Que farol te he tirado Vale Ens Sigue tirando faroles Porque me he hecho un equipo No dedicado para el gimnasio Dedicado para tu equipo Ens Vale Tu ánimo Escúchame Si te pones chulo ¿Me pagas un kebab también? ¿O qué? No, no, no A ver El trato ya está No, no, no Escúchame, escúchame El trato ya está cerrado El trato ya está cerrado No, no, no Escúchame, escúchame, escúchame Un kebab Apuesta Apuesta fuera de las normas Uno para uno Fuera del bloque Fuera de la pizza El que gane este combate Se queda un kebab Venga El que gane este combate Se queda Un kebab pagado por el otro Me han muy sobrado Crack A ver si tú me estás haciendo el lío Y le has puesto también los Sobrao no Sobrao no Yo solo te he dicho que aprendí un movimiento Y tú te has puesto loco Digo, pero venga va Acepta para que estemos en iguales condiciones Y veas que soy humilde Un movimiento No da el combate Ni modestino No No, a ver Vamos a ver Si es que te estás montando tú la película Yo solamente he dicho que he aprendido un ataque muy bueno Ya está ¿100 más? Es que no Te estás montando tú la película Es que la estoy rayado Ya Vale, ENS A ver si se me ha calentado la boca Dios Qué rico está Bueno va Es que no puedo salir No puedo salir del gimnasio Ahora es que no No, tú estás bloqueado Es que te lo juro Estás bloqueado Estás bloqueado Dios, estaba bloqueadísimo Vale ENS Gente, espérate Dilo a la gente que no se enfade Porque te haces más caso que a mí Yo siempre que digo No enfadéis gente Siempre se enfada Enfadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Estoy en la ruta 7, sí Vamos para allá Primer Pokémon de la ruta Es un... Vale, primer Pokémon de la ruta es un... ¡Oh, shit! ¿Qué? Yo me voy a poner primero porque este ya lo tengo en cuenta Yo me lo quedo, 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 me lo quedo ya Me lo quedo ya, me lo quedo ya, 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 ya No vaya turbo, ¿eh? ¿A ti qué te ha salido, cabrón? ¿Qué te ha salido? Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Venga, Pokéball Uno Dos Uno, tres, dos ¡Vamos! Capturado Lo he capturado yo antes ¿Cuál? Dime que es el mismo, please Whipping Bell ¡Whipping Bell! ¡Me cago en la puta! ¡Qué broma! ¡El Victreeble loco está de vuelta! ¡No, Dios, please! ¡Padísima! ¡Toma la trácaras, jodete! ¡Dios, el karma! ¡Qué bueno es! ¡Es un segundo! ¿Te has tirado, Veloz Ball? Sí Yo lo he debilitado con superdiente, hijo de puta ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Y está grabado, o sea, lo vas a ver No he utilizado turbo en ningún momento ¿Este capítulo es mío? Eh, sí, ponte la guerra, crack Me encargaré de poner la guerra Me encargaré La segunda guerra mundial Me encargaré de poner la guerra Con todos los filtros posibles del premio Madre mía No, Victreeble, no, Dios Que me tenía amargado la anterior serie, Dios Vale Si te ofrecí un Raikou Te ofrecí un Raikou A cambiártelo Mira, yo solo te digo que En honor a ese pedazo de guerra Voy a llamar a este Whipping Bell ¡Franco! ¡Franco P12! Muchísimas gracias Por estar ahí ababullando Como siempre, tío Te lo llevas Buenísimo, Franco, tío Un saludazo Hay un objeto aquí, eh Hay un objeto un poco más arriba Me salió un Jigglypuff Vamos a ver cómo ha salido, Dios Ha salido Bueno en velocidad Y malo en Vale, hierba mental ¿Qué hace la hierba mental? ¿Qué podría haber salido? Otro Whipping Bell Buenísimo, Dios A ver... ¿Me puedo hacer un monotip de tipo veneno? ¡Oh! Claro que salía Un Pidgeotto No, un Starabia, loco Otro Starabia ¡Un Bullpitch! Un Bullpitch hubiese entrado a ti fresco, eh Hostia, sí, la verdad que sí Starabia, Enns, con intimidación Tiene un cajarro y pájaro osado Dios Y Vander, Dios Y Vander Y Bullpitch, loco Me he entrado Enns, creo que te has quedado Quitando de Starabia Que sinceramente tiene Cielo de preferencia Podemos acceder a Ciudad Azafrán Hostia, una cosa ¿En este juego te regalaban a Himon Liu o a Himon Chan? No lo sé Es cuidado Cuidado que se puede venir A ver, llevamos 21 minutos de grabación Vale, vamos a mirar como nos ha salido Y vamos a dejarlo por aquí En el próximo episodio Explora... Bueno, mentira Sí En el próximo episodio Exploremos Ciudad Azafrán En el próximo episodio Si viene el que va La apuesta En el próximo episodio Se viene Palos Palos gordos Porque ahora vamos ¿Se te ocurre alguna forma De hacerlo en Twitch? ¿En directo los palos? Palos gordos en Twitch Porque puede estar... Gente, dejadme los comentarios Esto lo pondré al principio del vídeo, ¿vale? Dejadme los comentarios Si queréis que el próximo combate De locos Que luego lo resubiremos a YouTube Para el que no pueda verlo Sea en primicia En directo En directo Con vosotros En Twitch Los dos Streameando a la vez Y cada uno Apoyando Al team que sea Team Shamork Entrará en mi link De Twitch A ver el directo Y team Oscar En mi directo Puede estar increíble Puede ser brutal Porque además En el chat Nos pueden estar ayudando Con estrategias Va a hacer esto Eso sí Os pediríamos que no hagáis trampa De ir al otro directo No, no Porque es Aquí entra la típica Puede ser Directamente Va a hacer este ataque Y trolearte O fiarte Así que Prácticamente Y a la que Vayamos a hacer trampa De mirar el movimiento del otro Nosotros legales Gentucilla Podéis ir a vernos Se va a ver Eh, si nos pegamos en directo Nos pegamos La idea es brutal Y además Y un kebab Y además el que gane Se lleva un kebab Dios Gente Quiero que reventéis esto a like Y poquito más ¿Vale? Espérate, espérate, espérate Voy a mirar cómo ha salido Este maravilloso Ah, por cierto La gente no lo sabe Pero el Dodrio me salió el culo Vamos a ver Box 4 también ¿Dodrio cómo va? Modesto ¿Dodrio? Modesto En la vida, ¿verdad? Es lo peor que te ha podido pasar En la vida Te cago en la puta Es ¡No! Ha salido Ha salido loco, ¿no? Hemos hablado de Modesto, ¿no? ¿Qué es lo contrario ¿Qué es lo contrario de Modesto? No me acuerdo Firme ¿Te ha salido firme? Es Es que ese hijo de puta Va por firme Un Big Tribble Firme Con latigazo Tipo planta 120 de potencia Físico Se volverá a poner aquí la guerra Y sabes que puede recordar Somnífero Esas cosas La guerra está aún más oscura Le pondré filtros a la guerra Ahora mismo Porque la guerra está oscurísima Y antes de rematar Atentos Muy atentos A nuestras redes sociales Sobre todo al canal de YouTube Porque en los próximos días Anunciaremos con un vídeo muy chulo La fecha del combate Cómo será Y toda esa vaina Ok, ¿te ha quedado claro, adiós? En directo O sea, se puede venir La guerra extrema Se puede venir la guerra dura En fin ¿Tienes algo que más decir? O tomas por culo el vídeo Eh, ya tomas por culo el vídeo Ya te voy a ganar Pues venga, chao Jijim Subtitulado por Jnkoil